Logros muy random en los videojuegos, parte 1 Un jugador de Resident Evil 4 logró completar el juego con un 0% de precisión y según cuenta lo hizo en una partida normal, sin nada de armas infinitas ni trajes especiales. El usuario de Reddit llamado Manikimoni compartió su peculiar hazaña en Dishagweb. Por desgracia le faltó mentalidad de tiburón ya que no hay registros en video de su logro. Lo que sí hay es un pantallazo de los resultados finales de la partida, en la que eliminó a 797 enemigos, murió 71 veces y completó el juego en 13 horas, 33 minutos y 42 segundos, con un 0% de puntería. ¿Cómo lo hizo? Pues utilizando bastante el cuchillo y armas que no aumentan el porcentaje de precisión como por ejemplo las granadas, el lanzacohetes o el lanzaminas. Y por cierto, ¿ustedes sabían que el lanzacohetes y lanzaminas no afectaban el porcentaje de precisión? Yo no.